Mi reconocimiento personal e institucional a Fundación Azteca por esta gran promoción Empezó hace 6 años y día con día se está fortaleciendo Son casi 8 millones de mexicanos que vamos a estar en la calle limpiando nuestro México Y si hacen cuentas, eso es poco más del 5% de la población de este país Sumar al 5% de la población para alcanzar un mismo objetivo Eso es algo que de verdad amerita nuestro más sincero reconocimiento Y ahora sí, vámonos a limpiar nuestro México Felicidades ¡Nos vemos! Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gobierno de la República